Música Buenas noches profesor Un saludo de parte de TV Cartago Digital ¿Cómo se encuentra usted en este día de inauguración? Bueno, ha sido una gran noche aquí en el Colegio Universitario de Cartago En este reconocimiento que se me hace Por mi trayectoria en parte de lo que es la dedicación a la pintura Muy emocionado Creo que participó mucha gente que gustan del arte Y compartimos, vieron mi trabajo Creo que fue una noche espectacular, increíble O sea, no esperaba tanto Pero realmente fue todo un éxito Poder mostrar mi trabajo nuevamente Hacer llegar a un público muy selecto, conocedor del arte Y pues también haber compartido con mis estudiantes Aquí en una de las salas Donde cada uno de ellos presentó una muestra Entonces se convierte como en algo muy importante Porque es el producto de muchos años de trabajar, casi 40 años Muy concurrida también la inauguración, profesor Sí, estuvo bastante concurrida Jamás esperaba tanta gente Y eso tenía mucha satisfacción Y sí, como es internacional Pues aquí tenemos también una pintora panameña Que ahorita vamos a ver si la llamamos Y también el próximo representante Sí, el de la vigésima primera Bueno, gracias Entonces también ahorita vamos a ver si tenemos impresiones de él Profesor, de verdad, muchísimas gracias y felicitarlo Bueno, gracias a ustedes también Por divulgar lo que hace uno con el trabajo Y por darle cabida al artista cartagnes Profesor, en TV Cartago estamos para apoyar al artista nacional Muchas gracias Encantado